En el sector de la ermita fue robado un tractocamión cisterna. Según las autoridades, hombres armados interceptaron el vehículo y tras intimidar a su conductor, tomaron el control de este llegando hasta un punto sobre la vía Ocaña-Ábrego, donde lo dejaron abandonado. Hombres de la Policía Nacional llegaron al lugar y verificaron la situación. Donde un camión es abordado por unos sujetos que manifiestan ser delgador 33, atraviesan un vehículo, reducen al conductor, se montan a este tractocamión y conducen vía Ábrego. Vía Ábrego nuevamente le dicen al conductor que es una manifestación de ellos con el fin de generar caos. El conductor nuevamente se reincorpora a su vehículo y más adelante, como ya había sido hurtado por la empresa, reportado como hurtado por la empresa, es detenido en nuestro puesto de control por las unidades de unir Ábrego, pero se logra validar la autenticidad y el reconocimiento del conductor del vehículo. Las autoridades invitaron a la ciudadanía en general a denunciar este tipo de situaciones de manera oportuna, para así lograr contrarrestar el accionar de estos delincuentes. La invitación es dos. Uno, que sencillamente cualquier actividad anómalo que encuentren con sus transportadores, los dueños de los camiones, inmediatamente informar, porque vemos cómo oportunamente la Policía de Tránsito y Transporte, unir Ábrego, reacciona inmediatamente y ubicamos este vehículo y aclaramos la situación. Por fortuna, en esta situación no se registró el hurto del vehículo, pues el conductor señaló que este está avaluado en más de 400 millones de pesos. Luego de este hecho, el gremio conductor exigió a las autoridades incrementar los controles sobre esta vía, para así evitar que este tipo de hechos se continúen presentando.